Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una deliciosa receta que seguramente les gustará a todos en casa. Ensalada de ravioli con jamón y queso. Acompáñenme. Recuerden, deben lavarse las manos muy bien antes de cocinar para desinfectar. Ahora seguimos. Los ingredientes que necesitamos para tres personas son. Primer paso, cocinamos los raviolis tal, agregamos un poco de sal y cocinamos nuestro producto. Listo, ahora mezclamos el ravioli con el jamón, el queso y el tomate y juntamos con la vinagreta. Ahora, en otro recipiente para la vinagreta. ¡Chau, bambino!